Rosa, rosa Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, dame todo tu sueño, ay dueño, de tu amor quiero ser Dame de ayer las heridas, vida junto a mí es de tener, ay Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu presa destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, dame todo tu sueño, ay dueño, de tu amor quiero ser Dame de ayer las heridas, vida junto a mí es de tener, ay Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu presa destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti tu boca sensual, peligrosa, tus manos la dulzura son tu aliento Fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras De sin prisa pura Caricias De brindar amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un sol interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Y que después abandone, así, así Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiero hallar de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone, así Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi brazo Una flor en tu ventana O que algún violín quitano nos regale con su voz Te propongo Te propongo Elegir la cartelera de algún cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Yo no te propongo Yo no te propongo un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Aferrado de mi brazo Aferrado de mi brazo Compareciendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te digo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera, te propongo simplemente Te propongo simplemente que me quieras Noche de amantes perdidos, noche de viejas memorias De amores solos y olvidos, en cada amante una historia La calle está desolada, y hay mucho frío en la almohada Ya no tengo de tu aliento, el calor que acostumbraba Mi corazón te ha desecho, mi mano desesperada Buscándote por el hecho, más de ti no queda nada Noche de noches pasadas, cuando a tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores, te juro no lo sabía Una ley de amores viejos, que destruyó corazones Para un amor como el mío, no existen ley ni razones Pero ante tanta ignorancia, Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores, porque soy un condenado No sé si tendrás en tu vida, quien te dé cariño como dice yo No sé si querrán abrazarte, después de amarte como dice yo No sé si tendrás quien te espere, o que desespere como dice yo No sé si querrán abrazarte, o que te regañe como dice yo Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana, como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, como lo hice yo No sé si tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso No sé si tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, 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 en cada reg Nunca tendrás quien te quiera, lo juro por ésta, como lo hice yo. Nunca tendrás quien te quiera, lo juro por ésta, como lo hice yo. Quiero mil estrellas ponerte a tus pies, y que todo el mundo no veas juntos otra vez. Quiero que tú vivas solamente para mí, y entonces digas hoy por fin yo soy feliz. Quiero el perfume de tu pelo, la dulzura de tus ojos, la divisa de tu piel. Quiero que me estreches en tus brazos y me apriete fuerte fuerte hasta hacerme enloquecer. Quiero mil estrellas ponerte a tus pies, y que todo el mundo no veas juntos otra vez. Quiero que tú vivas solamente para mí, y entonces digas hoy por fin yo soy feliz. Quiero que tus manos en la espina y mi pecho ensanguentado te demuestren mi querer. Quiero que tu boca sea una hoguera que al besarme me quemara hasta hacerme estremecer. Quiero mil estrellas ponerte a tus pies, y que todo el mundo no veas juntos otra vez. Quiero que tú vivas solamente para mí, y entonces digas hoy por fin yo soy feliz. Quiero el perfume de tu pelo, la dulzura de tus ojos, la divisa de tu piel. Quiero que me estreches en tus brazos y me apriete fuerte fuerte hasta hacerme enloquecer. Enloquecer, enloquecer. Enloquecer, 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 enloquecer. Enloquecer, enloquecer, enloquecer. Ya se apagó la luz de tu ventana y a la casa está dormida La calle en soledad y yo en la inmensidad con la necesidad De verte entre mis brazos vida mía Tu puerta ya se abrió y ya tus manos me acaricían tiernamente Y yo con la inquietud que da mi juventud te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía, te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tú me faltas, amada mía, te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tú me faltas, amada mía Amada mía, te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tú me faltas, amada mía Si tú me faltas, amada mía Aquí frente a la alta Yo te pido, señor Tú sabes que mi amor se va de mí Imploro tu bondad Imploro tu bondad Imploro tu bondad Su amor en mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes sola No me dejes solo Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir No me dejes solo Déjala conmigo Que abra mil violines En mi corazón En mi corazón Aquí frente a la alta Yo te pido, señor Tú sabes que mi amor se va de mí Imploro tu bondad Su amor en mi existir Su amor en mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes solo Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir No me dejes solo Déjala conmigo Que abra mil violines En mi corazón No me dejes solo Déjala conmigo Que abra mil violines En mi corazón Siempre 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 te de amar Con toda pasión No me ha de importar ¿Cuál es tu color? Si la piel es muy blanca Muy negra Igual le hizo Dios Si tu alma es tan pura Y tan buena Que importa el color Cuando todos me miren Que no ríen Yo te besaré Y orgulloso de estar a tu lado Seré muy feliz Siempre 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 te de amar Con toda pasión No me ha de importar ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? Aunque el sol Con sus cálidos rayos No alumbre jamás Y la tierra se parte en pedazos O el frágil cristal O el frágil cristal Nunca nadie Podrá separarnos Ni lo intentará Porque estamos unidos Porque estamos unidos Adorados ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? Soy gitano y en el mundo libre quiero ser No me atan las mujeres, no soy de un querer Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre muy alegre el corazón Soy gitano y fue mi cuna un viejo carretón Llevo hechizos en el alma y en el corazón Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre muy alegre el corazón Soy gitano y en el mundo libre quiero ser No me atan las mujeres, no soy de un querer Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre muy alegre el corazón Sonya y no me importa el corazón La lalala, la lalala, la lalala La lalala La, 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 la... La, 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 la...